Sumen de los atajos más utilizados en la herramienta. Si necesitas seleccionar algo con marco rectangular, presiona la tecla M. Si necesitas mover tu selección, presiona la tecla V, herramienta mover. Si quieres quitar la selección, presiona CTRL más la tecla D. Si quieres realizar una selección de lazo, presiona la tecla L. Si quieres utilizar la vallita mágica, presiona B. Si quieres recortar tu imagen, presiona la letra C. Ahora, si quieres pintar, la herramienta pincel se activa con la tecla B. Si quieres cronar, la tecla S activa el tampón de cronar. Si quieres borrar, la tecla E es el borrador. Si quieres crear un hermoso degradado, presiona la tecla G. Si quieres agregar texto a tu diseño, presiona la letra T. Si quieres agregar elementos vectoriales, como marcos, como elipses, presiona la letra U para agregar una herramienta rectángulo. No te olvides que si deseas mover, presiona la letra V o V pequeña. Finalmente, si quieres formatear los colores, a negro y blanco, presiona la letra D. Si quieres cambiar los colores, presiona la letra X.